Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en una casa completamente remodelada en la comuna de Independencia. Este es el link, comedor y la cocina. Tiene conexión a gas, campana encelada, muebles totalmente nuevos. La casa tiene techos muy muy altos. Tiene terminaciones en madera. Tenemos por aquí un amplio patio. Cuenta con cuatro habitaciones. Tenemos por aquí una de ellas. Son todas de un gran tamaño. Por aquí tenemos uno de los baños totalmente remodelado. Cuenta con ducha. La conexión para la lavadora. Tiene ventana y extractor. Hay luminaria instalada en la mayor parte de la propiedad. Por aquí tenemos una sala de estar. Una de las habitaciones que cuenta con piso de madera terciada. Se puede utilizar como bodega o con una alfombra. Se puede usar como la cuarta habitación. También se puede utilizar como bodega o escritorio. Tiene por aquí también otra salida al patio. Y adelante tenemos las dos habitaciones principales. La principal está por aquí. Tiene cortina roller instalada. Y el baño en suite. También con ducha y con extractor. Y por aquí tenemos la segunda habitación en tamaño. Cortina roller. Cortina roller. Luminaria. Tiene protección también en todas las ventanas delanteras de la casa. Se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homeowners. ¡Gracias! 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 Control en la boda en 2021. Entonces, si merimazo, no tu quiero necesitas.